tarjeta bloqueada pues nada, pasando ¿empezas? buenas noches hoy parece increíble porque aquí en Jerez están las zambombas por ahí por la calle y da miedo la cantidad de gente que hay en toda la calle del mundo vamos y la paz que tenemos aquí en la librería esto no tiene precio estamos en esta vuestra librería Planeta Soccer librería de segunda mano Planeta Soccer estamos aquí en Jerez, de la frontera en Cádiz, en España y como es normal y como es tradición ya mis presentaciones son muy cortitas y yo lo que voy a hacer es pasarle la presentación corriendo y ligero al último link yo le dejo a él que vaya presentando todo el evento bueno pues empezamos como siempre lo hacemos ya que es un programa grabado para la radio y que lo va a escuchar en cualquier parte del mundo por lo tanto buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos todos a Radio Cultural el sueño del alma en su programa La Magia del Último Link un programa como dice el título eminentemente cultural porque su labor principal es llevar a la cultura a cualquier parte del mundo en todo su sentido en todas sus expresiones hoy un día más estamos en Jerez como decía Sencho es imposible llegar a este lugar sagrado de la cultura está toda la calle cortada hay muchísima gente por todos los sitios he llegado tarde porque tiene que aparcar cerca de mi casa en Puerto Real o sea que es muy difícil llegar pero aquí estamos y vamos a centrarnos hoy en un tema tan actual fijaros que hay controversia actual y futurible es decir que lo que estemos haciendo hoy va a repercutir en nuestra no quizás en nuestras vidas si en la de nuestros hijos y en la de nuestros nietos por cierto se está celebrando como sabéis todos lo saben en Madrid esta cumbre climática que yo dije al principio en el programa que no va a servir para nada y creo que es así porque me da la impresión bueno me da impresión yo he escuchado de esta mañana a las 3 de la tarde que no había llegado a ninguna conclusión por lo tanto se reúnen supongo que para gastar dinero que tenía librado para esto viene aquí mucha gente o donde sea dietas para acá dietas para allá reuniones aquí reuniones allá pero lo verdaderamente importante que es salvar nuestro planeta no lo salvan me refiero me refiero a esa élite que está por encima que se cree toda poderosa por desgracia casi es así casi porque tenemos la oportunidad de cada 4 años quitarla de Madrid pero a veces política no venga a hablar de política lo que sí estoy muy enfadado es que después de tanto esfuerzo pues que no sirve para nada posiblemente ha llegado un acuerdo para decir dentro de un año volvemos a hablar lo único menos mal que nosotros las personas de pie pues tenemos esa inquietud y ponemos nuestro granito de arena sea poco sea mucho pero lo podemos intentar y por eso hoy está aquí Juan perdón Pepe Pepe Veledo Pepe Veledo y Pepe Caballero y ellos nos van a hablar mucho más ampliamente con mucho más conocimiento de lo que está ocurriendo en la tierra y de lo que se podía plantear ¿no? y lo que se podía hacer bueno para que realmente nuestros herederos puedan tener una tierra más agradable ya lo dije la otra vez aquí también que la tierra nuestro planeta tierra a tener tantos miles de millones cuatro mil cuatro mil quinientos cuatro mil seiscientos millones de años pues está en continua evolución ya hemos tenido cinco extinciones masivas y yo no sé si vamos a una sexta pero la tierra en sí es viva está viva y rueda y va donde ella quiere que podemos retrasarlo por supuesto que sí ¿eh? pero la tierra ya lo digo es lo que es y gracias a Dios de que es así ¿no? que no es algo estático por lo tanto yo le voy a hacer la palabra de la palabra a los dos José y ellos van a exponer todos sus conferencias pues bueno buenas noches y para que nos vean de otro lado de vemos ultramar pues buenos días no, ahora buenas tardes en América Latina buenas tardes el tema del cambio climático ahora está muy en auge porque y cada vez estará más lógicamente porque cada vez vamos a peor yo voy a hacer un trazado desde desde antes de la historia hasta nuestros días para ver cómo vamos desembocando y cómo hemos llegado hasta aquí que no solamente es esto es estamos llegando digamos estamos en los albores del principio y lo que se vecina es bastante peor de lo que de lo que estamos haciendo como bien he dicho ha habido cinco extinciones masivas o sea una extinción se considera cuando al menos el 50% de las especies han desaparecido la primera fue me permite que me sienta un poco hace unos 430 millones de años después quizá la más importante fue hace unos 250 millones de años donde el 96% de las especies desaparecieron el 96% y la última fue digamos la más conocida es el impacto de un meteorito en lo que sería ahora el Golfo de México por ahí y ahí desaparecieron un 76% ahí los dinosauros desaparecieron hace 65 millones de años efectivamente 65 millones de años especies que eran muchísimas las que había que llevaban ciento sesenta y tantos millones de años en nuestro planeta nosotros llevaremos poco unos ciento y poco de miles de años o sea que no somos nada la 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 especie nuestra se considera una especie cuando digamos los animales pueden bloquearse entre ellos o sea nosotros los seres humanos o los homos Pero ha habido no solamente el sapien que somos nosotros, ha habido anteriormente otras especies que por una serie de circunstancias, algunas más conocidas, otras menos desconocidas, han desaparecido. No nos creamos que somos los reyes de la creación, ni muchísimo menos. Somos los últimos que hemos llegado. De hecho, hace unos 2 millones de años, todo indica según los estudios de paleontología, arqueopalentología, etc., etc., que empieza a considerarse como Homo, la especie Homo, una serie de homínidos que estaban en lo que sería ahora más o menos Irán, Irak, por ahí, por esa zona. Y eso hace de unos 2 millones aproximadamente de años. Unos 500.000, si seguimos avanzando en el tiempo para acá, hace unos 500.000 años, los neadrentalen, que es una especie que se extinguió, pues ya están pululando por Europa y lo que sería la parte frontera entre Asia y Europa. Hace unos 200.000 años, ya empiezan a catalogarse y a estudiarse y se descubre que el sapien, nuestros antecesores, o sea, nuestros abuelos, ya están en nuestro planeta como tal. Hace unos 200.000 años. O sea, que nosotros como especie tenemos unos 200.000 años nada más. De 200.000 a 70.000 años es cuando el sapien, por circunstancias que se le conoce, se supone que puede haber sido un cambio del clima algo hostil que le hace moverse. Mientras estemos a gusto, nosotros no nos movemos. Nuestros hijos no tienen que ir a trabajar a Europa sin tuvieran aquí un trabajo y unas condiciones de vida dignas. ¿A nadie se le ocurre? Sí, puede que algún aventurero, pero en general lo normal no ocurre eso, ¿no? Entonces, algo ocurre que el sapien empieza a irse fuera de África. Cuando digo empieza a irse fuera no quiere decir que cogen todo en una oleada sepan, sino hay intentos, fracasan, siguen con otros intentos, pero poco a poco se va extinguiendo, ¿no? Se va extendiendo, ¿no? A los 45.000 años aproximadamente el sapien llega a Australia. Y está demostrado que acaba con la megafauna australiana. Llega el sapien y en unos pocos cientos de años o miles de años la fauna, la gran fauna australiana acaba con ella. Hace 30.000 años en Neardental otra especie que había, digamos, se extingue. Nosotros, bueno, nosotros no, pero la parte, digamos, de los que quedan ahora, las personas que viven ahora en zona de Euroasia, por ahí, se ve que en su ADN hay como un 3 o un 4% de ADN de Neardental. Quiere decir que algún cruce en algún momento ha habido que han pasado los genes de una especie a otra. Eso es muy difícil, muy difícil, porque no hay constancia de que efectivamente hubo un cruce genético entre Neardental y sapien y aquello salió lo que nosotros somos hoy en día. Ese tanto por ciento es muy insignificante, pero delata que es algo, ¿no? Después, a los 16.000 años, hace 16.000 años, sapien llega a América y acaba con la megafauna americana también. Hace 3.000 años, un otro, digamos, otro homo, otro ser humano, por así decirlo, que era homo floriensis, se llama así porque vivía en la isla de Flora, eran unos humanos, o unos homínidos, por así llamarlo más correctamente, de un metro veinticinco de altura, muy delgadito. eran de las sucesivas oleadas anteriores que habían ido los homos, habían llegado a esa isla, se había aclimatado durante una serie de miles de años, una isla que prácticamente es muy escasa en recursos alimenticios y entonces a través de una serie de miles de años se habían adaptado. Claro, no eran como el Neardental, un hombre fuerte y fornido, porque hubiera perecido, pero sí se había aclimatado, digamos, con una estatura muy bajito y muy delgadito, lo cual le permitía sobrevivir, pero por causas que se reconoce, también. Y llegamos ya hace unos 500 años, donde, digamos, empieza la revolución científica, o sea, cuando ya los navegantes tienen una serie de conocimientos que le permiten cruzar el océano y va avanzando y ahí es cuando, por así decirlo, nace el capitalismo. Capitalismo en el sentido de que tú vas a un sitio y yo necesito que tú me traigas algo, pero como es en cierta medida una aventura, yo te adelanto el dinero porque espero unos beneficios. Imaginemos, por imaginar, ¿no?, llega algún barco de carga de América y trae unas cosas así, que eso le llaman cacao, que no saben para lo qué, pero hay un pastelero en Sevilla que el tío empieza a hacer, averiguar, no sé cuánto, descubre que eso si lo mezcla con azúcar, le echa agua y tal, pues eso está dulce y está rico, y entonces el hombre le da dinero al siguiente barco que sale para América, le dice, toma tanto dinero para que me traiga X kilo de cacao. Estoy invirtiendo para obtener un beneficio. Esos son los orígenes del capitalismo. Igual que pasó aquí, pasó en la República de Venecia, donde se hacían también muchísimas salidas comerciales, ¿no? Ahí empieza el origen, ¿no? Y hace 200 años, pues llegamos a la Revolución Industrial. O sea, de esos 70.000 o 100.000 de años, hemos llegado aquí. Fijaros qué curioso hubiera sido, imaginemos, por imaginar, que no se hubieran extinguido esas especies. Conviviríamos con el nerdental, tipo fuerte, robusto. Viviríamos con el hombre florioresis, por ejemplo. Viviría con los tercer seres de... Nuestra sociedad sería totalmente diferente, ¿no? Porque unos tendrían unas capacidades y otros no. O hubieran evolucionado de tal manera. O sea, nuestra sociedad hubiera sido totalmente. No digamos los principios religiosos en los que nos basamos. También hubieran sido trastocados, ¿no? El Génesis dice, Dios creó al hombre y la mujer. Pero, ¿cuál hombre? El Erectus, que vivió 2 millones de años. Nosotros llevamos ciento y poco miles. Una especie que vivió 2 millones de años. Para pensar, ¿eh? Para pensar. Curioso. En fin. Nosotros nos encontramos, de pronto, a través... Esta evolución que estoy hablando, no es por así decirlo, es una evolución lineal. O sea, primero el hombre Erectus, después el otro, y después el otro, y al final llegó el Sapien. ¿No? Hubo una serie de, digamos, la más antigua que se conocen, que se llama Lucy, que se encontró... Es un homínido hembra, que se encontró en... A la orilla de un río africano, no me acuerdo que él. Se supone que no se atrevió a cruzar y murió ahogada, o no sabía nadar, etc. Mientras no ver en ustedes algún mono que cruza nada o nada. El agua no le gusta, ¿no? A esos homínidos no le gustan el agua, ¿no? Esa se supone, dice, que es la abuela. O sea, a partir de esa especie, empiezan a ramificarse otras. Y no es algo lineal, no es uno, otro, otro, sino que es ramificado, ¿no? Pues bien, nos encontramos con un homínido que por circunstancias evolutivas y por propia necesidad empieza a ponerse de pie. Lo que se llama la bipedestación. Es decir, está haciendo un cambio necesario que a la vez le va a provocar unos cambios orgánicos para que pueda ir sobreviviendo. Imaginemos, por imaginar, que de las... por circunstancias climatológicas, etc., etc., tiene que pasar de una zona boscosa a otra y tiene que cruzar una sabana. Lo más fiable y lo más, digamos, seguro es que yo me ponga de pie y vea si tengo algún enemigo. Eso, en cierta manera, me obliga a ir conformando mi columna. A las mujeres se les va estrechando el canal del parto y eso obliga a una modificación. De hecho, nuestra, digamos, nosotros, en nuestra gestación, es relativamente corta. Nueve meses. Nacimos muy imperfectos. Si lo comparamos con cualquier mamífero, a las dos o tres horas ya está amamantando y ya están bareándose cualquier mamífero. Y nosotros los mamíferos, tendríamos dos años o años o algo en andar. Eso supone un cambio de la estructura social. Porque tenemos a unos, digamos, cachorros que hay que cuidar para que, digamos, la especie vaya. Eso no es pensado. Es instintivo. Yo tengo que cuidar mi siguiente prole para que la especie continúe. Eso lo hacemos todos los días. Tenemos hijos, parimos, y bueno, parís ustedes, no yo, no somos los hombres, y eso va a barato. Pero tenemos un cachorro extremadamente débil. Y ese cachorro hay que cuidarlo. Estamos en un sentido tribal donde prácticamente ni existía la propiedad privada ni nada, pero hay un grupo que hay que cuidar a eso para que este grupo, digamos, de homínidos podamos seguir para adelante. Entonces establecen o se establecen unos lazos muy fuertes. Que eso es la gran diferencia de los sapiens con respecto a los demás. Somos capaces de crear una asociación y unos lazos para que nuestra especie pueda continuar. Y esos lazos implican en cierta medida una conexión, unos tratos, una estrategia todo de manera inconsciente. Los que sentaron y decían vamos a ver, tú te dedicas a esto, tú te dedicas a lo otro, yo que soy más fuerte fui al cazar, tú el que eres más rápido, no, 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 esos son procesos evolutivos. Estamos hablando de una evulsión que lo único que le interesa es la transmisión de los genes. ¿Cómo? Me da igual. Para eso utilizan las hormonas. Cuando tenemos 16, 17, 20 años nos volvemos loquitos porque se nos sale el corazón. Eso es un truco de la naturaleza. Yo con 69 años las hormonas ya no se me alteran. ¿Por qué? Porque mis genes ya se han transmitido y a la especie humana no le interesa que mis genes se sigan transmitiendo. Vienen unas anteriores generaciones que vienen detrás mía que son los genes que se van renovando. Eso es lo que le interesa. ¿Cómo? Allá tú. Si te quedan embarazados, no tienes trabajo o tienes dos hijos, eso no es mi problema. Eso a la naturaleza no le importa para nada. Seguimos así. Pues bien, la andadura esta hace que nos encontremos con unos cambios que se van produciendo y porque imaginemos que este sapiens del que estoy refiriéndome, si nos miramos, nosotros no somos depredadores. No somos extremadamente veloces. no tenemos una jarra o unos dientes donde podamos dentro. Imaginemos en esa situación ¿qué es lo que hace? ¿En qué escala de la cadena trófica está el sapiens? Pues en una escala más o menos intermedia. No va corriendo detrás de las grandes presas. Tiene que esperar que lo cace y esperar que después lleguen los otros y al final lo que le queda es el tuétano y poco más. Aprovechan el tuétano de los huesos y poco más. Pero con esta estructura social empieza por así decirlo a subir en el escalafón hasta que finalmente se convierte en un depredador. Maneja el fuego tiene un sentido grupal que le permite ahuyentar la casa por un lado ponerle trampas por otro etc. Va subiendo y va convirtiéndose de un depredado a un depredador. Ese es el gran avance que nos lleva hasta hoy en día. Son una especie tremendamente depredadora. Y no hace falta nada más que salir por ahí fuera y verlo, ¿no? Pues bien. Sigamos. Seguimos imaginando esas comunidades que iban digamos superviviendo como pudieran pero el tamaño todo esto que estoy diciendo no es que yo me lo haya inventado no es eso me he documentado y está digamos datado. cuando haya alguna suposición yo lo diré pero hasta ahora está datado ¿no? Las comunidades de y eso lo podemos ver hoy en día ¿no? Cualquier comunidad sea la sesión de medio del ajedrez un club de moteros o cualquier cosa para que sea manejable y los individuos puedan tener una cierta relación de unos con otros no puede ser muy extensa tiene que ser del orden eso está estudiado en el orden de 100 a 150 a partir de esto ya eso se dispersa entonces esas comunidades se iban separando ya en un momento que eran tan grandes que tenían que ampliar muchísimo el territorio porque necesitaban muchísimos alimentos y les salía digamos menos rentable económicamente a la hora de sobrevivir entonces se iban diferenciando diferentes comunidades y se iban espaciendo iban colonizando por así decirlo ¿no? pues bien llega un momento en que el proceso evolutivo se quedaría pues tribus de 100 100 y pico individuos que iban colonizando pero ya no se podía avanzar más ¿cómo seguimos conquistando más si estamos dispersos? algo tiene que haber para que todos estemos unidos estemos unidos en algo que nos permita seguir depredando más y ser más fuertes porque esto es pura supervivencia ¿qué es lo que a todos los seres humanos nos une? independientemente de la lengua que se llevamos independientemente de nuestras ideas políticas independientemente de nuestra piel de nuestra lengua de nuestro resto lo que nos une es lo que los unió a los sapiens algo intangible un totem algo que independientemente de cómo pienses te sirva de unión las creencias esa creencia en un ser es lo que te permite a los y además podemos ver la historia ¿no? o sea las cruzadas eran gente la primera cruzada salió en Montferrano en Francia en el año 1000 pero eran gente que ni se conocían y digamos de otra parte el islam o digamos de otra cualquier religión ¿no? es algo que une a los seres humanos y ese gran ese gran cambio que se produce es lo que va a permitir al sapiens y cada vez más allá de donde era eso por ejemplo no le pasó a Nea Ardental Nea Ardental era un ser humano fuerte alto vigoroso pero no tenía capacidad de digamos de unión esa gran ventaja que supuso el sapien es lo que no ha permitido sobrevivir hasta hoy en día pues bien por supuesto las mutaciones genéticas no vamos a decirle todo lo que sea así ¿no? o sea una mutación genética que tuvo por lo que fuera y supuso una ventaja eso es una ley de la naturaleza cualquier mutación genética que sea una ventaja la especie la incorpora o sea si los leones por así decirlo se aprenden técnicas de caza que se ve en cualquier documental las gacelas se hacen más rápidas es una lucha de supervivencia yo voy pero tú vas y tú vas a ir eso es durante milenios lo que ha habido pues igual no pasó a nosotros eso igual no pasó a nosotros no digamos el control del fuego todo eso nos hizo cada vez más poderosos y más fuertes y llega un momento en que como se dice descubrimos la agricultura cuando digo descubrimos no es que de pronto alguien se levantó un sapiens se levantó y dice pues mira esta semilla que estás recogiendo pues imaginemos era una sociedad de cazadores recolectores no había más y entonces pues iba recogiendo pero fijaros que cosa más curiosa lo que supone la evolución la evolución y lo que supone después el cambio siguiente y como se estructuran las sociedades fijaros en esto esta cosita tan chiquitita que tenemos aquí esto ha sido la gran diferencia que nos ha marcado con el resto de los animales si no hubiéramos tenido este dedo no seríamos ni muchísimo menos como somos hoy en día esto es lo que nos permitía ir andando y cogiendo granitos y semillas lo que nos permitía agarrarnos a la rama lo que nos permitía hoy en día cualquier cosa que no hagamos con esto hoy en día sería una sociedad totalmente diferente no podíamos coger el tenedor no podíamos conducir no podíamos coger nada nada coger absolutamente nada y eso nos ha hecho una gran diferencia cuando ya por circunstancias imaginemos que no sé llegará un momento en que las tribus donde se habría localizado recorrerían los mismos sitios alguna semilla que se le cae se fija un poco todo esto es observación y miles de años encima miles de años encima entonces llega un momento en que la agricultura le permite por la misma unidad de territorio tener más alimento y lo que lo hace es un vago cazador-recorector de pronto se encuentra cuando digo de pronto hablo de miles de años con que siembra recoge cosecha tiene más alimento eso le permite a no haber más alimento poder reproducirse más lógicamente no además eso es muy estudiado o sea es cuestión hormonal cuando hay grandes sequías las hormonas disminuyen para que la especie no tenga el peligro cuando hay más alimento aumenta el nivel de hormonas y tenemos más pues eso no es ahora pagamos un precio muy alto porque nuestro organismo estaba perfectamente diseñado en correr en cazar en estar totalmente dinámico y activo y nos de pronto nos sentamos por la mañana nos levantamos a las 9 y media allí el sapien se levanta va a su huerta coge su trigo lo riega y lo hace sedentario y empieza unas enfermedades que antes no tenía ventaja o desventaja no sé yo creo que en vez de domesticar al trigo el trigo domesticó al sapien ese fue uno de los grandes cambios lógicamente ya el nomadismo se sienta pero yo tengo excedentes de trigo y tengo unas comunidades que a lo mejor le ha ido mal la cosecha o no lo ha sabido hacer o ha tenido una helada y empieza el trueque yo te conociste el dinero yo te doy a ti y yo te doy a nadie y ese trueque al final a través de los muchos miles de años aparece el dinero y aparece el comercio y eso es donde no me he llegado ¿hasta dónde hemos llegado al comercio? hasta lo que estamos hoy en día teorías económicas el capitalismo teorías económicas el socialismo pero desde entonces hasta hoy en día ha habido algo en común en el desarrollo seguir para adelante seguir para adelante seguir para adelante depredando 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 y contra más mejor nadie se lo cuestionaba nadie se ha cuestionado que este planeta es redondo nadie se ha cuestionado que los recursos son finitos nadie hasta hoy en día bueno ya hoy en día nos estamos cuestionando que no podemos seguir creciendo indefinidamente porque los recursos son limitados y eso es así eso tan sencillo las teorías económicas se le han pasado por ahí ¿os acordáis? antiguamente yo me acuerdo hace años que salía una medallita el día del 14 de febrero hoy te quiero más que ayer pero menos que mañana pues esa era la base tanto del comunismo como del capitalismo hoy crezco más que el año pasado pero menos que el que viene un absurdo un absurdo porque estamos hablando de recursos que van acabándose seguimos voy más o menos lo tengo va y no seguimos avanzando y llegamos más o menos al presente hace 200 años hemos visto nuevamente empezamos a industrializarnos hace 100 años empieza ya todo el tema del petróleo gran recurso nuestra sociedad cambió con el uso a partir de la máquina de vapor y con el uso del petróleo hemos utilizado un recurso natural que la tierra ha tardado millones de años en fabricarlo y aproximadamente en unos 100 años casi no lo estamos cargando en el 2005 digamos por así decirlo se terminó el petróleo de altísima calidad o sea el petróleo que tú prácticamente escarbas y lo tienes ahí en el 2015 llegamos al límite en el petróleo bueno es decir me tengo que esforzar un poco más para obtener un petróleo de inferior calidad pero que todo llegue a bueno a este paso 2040 2050 como mucho ya no hay nada es que no hay nada quiere decir que en 100 años prácticamente no hemos consumido lo que la naturaleza se ha consumido en el siglo XX cogimos esto es una carrera es una locura esto donde estamos metidos es una locura en el siglo XX hemos consumido más energía que en toda la historia de la humanidad esto es una carrera exponencial no es que vamos subiendo poquito a poco poco vamos dando recursos poquito a poco no es que vamos así y hace lo mismo que el número de habitantes en la tierra poquito a poquito a poquito hay un momento en que ya estamos en 7000 estamos en 7000 pues bien este digamos recursos prácticamente hoy en día lo estamos utilizando como fuente energética del 86% de la energía el 7% es renovable o se hace un cambio drástico y pasamos a la renovable como consecuencia de beneficio frenamos en cierta medida el cambio del clima que ya entraremos un poquito en materia o esto es como los Lenin cuando hay una superpoblación que van corriendo hasta que se tiran por ahí vamos nosotros ¿qué son las consecuencias de este consumo? hemos aumentado la temperatura del planeta el efecto envenadero se llama así porque llegan los rayos solares el CO2 en la atmósfera siempre ha habido se data muy fácilmente ha habido concentraciones de CO2 muy alta normalmente por vulgarismo por impacto del meteorito etc. lo ha habido cambios climáticos lo ha habido siempre lo que pasa que han sido lentos nosotros hemos provocado un cambio climático en 100 años eso es lo que tarda un pestañillo pestañeamos esos son los 100 años para nosotros eso es lo que hemos acabado claro se habla mucho de la subida del nivel del mar se ha subido una serie de problemas cuando realmente lleguen los problemas os voy a poner unos ejemplos de lo que mucho me temo va a ocurrir mucho me temo va a ocurrir especialmente en las zonas digamos donde el nivel del mar o sea la tierra con respecto al mar prácticamente hay poca hay poca hay poca diferencia ¿no? aquí en Jerez estamos a 65 metros sobre el nivel del mar pero hay zonas como por ejemplo el delta del Mekong en Vietnam que prácticamente casi no hay altura y ahí en el delta del Mekong son 39.000 kilómetros cuadrados para que nos hagamos una idea el equivalente 17 millones de personas viven ahí el equivalente a la población de Andalucía Extremadura Castilla-La Mancha y Madrid todas esas criaturas se tienen que ir porque el mar lo va a echar otro caso extremo Bangladesh Golfo de Bengala ahí estamos hablando del delta del Ganges de 105.000 kilómetros cuadrados y ahí viven 143 millones de personas criaturas seres humanos como nosotros no se llamarán Pepe pero son seres humanos población equivalente para que hagamos una idea a España, Portugal, Francia y a un cuarto por ciento de la India pero hoy el caso es más grave porque si hacemos un esquema mental digamos la India aquí está la cordillera del Himalaya y en la India son 1200 millones de personas los que viven que no es que bueno, como está despoblado pues se desplazan 140 millones creo que he dicho de personas que se tienen que desplazar aquí está Bangladesh aquí está Pakistán musulmanes musulmanes hindúes bombas atómicas bombas atómicas bombas atómicas y desde la independencia de 1940 y tanto están a la greña a la greña que escaramuza ahí lo que se va a liar es poco porque donde donde se meten 140 millones de personas y ojo que todos estos estos seres humanos viven del agua del deshielo de la Himalaya que ese hielo se va a derretir se va a fundir de donde beben actualmente los cálculos que tiene el gobierno indio es que para 2030 necesitan el doble de agua de consumo que tienen hoy en día y no lo van a tener no lo van a tener a nosotros nos cogerá mayorcito pero hace de horda con aquellos otro sitio interesante el delta del Po en Venecia hace poco lo estamos viendo que Venecia ya se está inundando es que la vamos a perder el delta del Ébolo también el delta de Guadalquivir 2030 2040 Trebujena el Cuervo los Palacios Coria el Rocío Doñana Bonanza Golfo de Cádiz todo eso va a estar inundado olvídate del arroz la zona arrocera más importante de España la tenemos aquí olvidado el agua de sal el agua de mar penetra en Barbate casi prácticamente hasta Vejera después vamos a ver en un digamos una simulación hasta donde llegaría el agua los países bajos ya están por debajo del mar digamos lo que sería el estado de Luisiana que ya se inunda el delta de la Amazonas para que hablaros el río de la Plata etcétera etcétera además de esto digamos que si tenemos la tierra hay una franja climática en función de esa franja climática hay una serie de especies si esa franja climática se ensancha las especies se expanden también si la malaria el paludismo y tal está en una franja climática donde imaginemos que tengan una temperatura media de 22 grados si esa temperatura media por ejemplo llega hasta la Gibraltar el paludismo el dengue la malaria va a llegar que los mosquitos son vectores van a llegar ahí eso es fijo ¿por qué no hay mosquitos en invierno? porque la temperatura está fría el momento que haya hace poco hace poco el año pasado yo estaba en invierno y me estaban picando los mosquitos yo paseando en mis perritos y yo ¿cómo puede ser? me están picando los mosquitos los mosquitos de aquí pero son mosquitos son vectores eso va a ocurrir también entonces algo tendríamos que hacer visto ya el problema porque ojo este problema del cambio climático no es que de pronto se hayan dicho la verdad lo que hemos hecho vamos a actuar esto ya viene de largo ya lo veremos después esto ya viene de largo o sea ya se viene avisando ¿no? entonces a partir de río 92 pues se empiezan a tomar una serie de decisiones vamos a ver vamos a ponernos de acuerdo la especie humana el sapien para atacar este problema y ver cómo nos podemos solucionar ¿por qué? porque en los últimos 25 años las concentraciones de CO2 en la atmósfera ha superado ahora el dato lo tengo por aquí en 412 partes por millón en el 2018 la concentración de CO2 en la atmósfera en el año 2018 son de 412 partes por millón ¿sabéis cuándo se superó el nivel de 400 partes por millón de CO2? pues se superó hace 3 millones de años hace 3 millones de años el CO2 tuvo esa concentración vulcanismo etcétera etcétera nosotros en el año 2018 ya lo hemos superado así en 100 años así de rapidito somos ¿qué es lo que se hace la Comisión Mundial de las Naciones Unidas sobre contra el cambio climático? hacen Kioto se reúnen igual que ha habido hoy en Madrid y establecen un protocolo un protocolo vinculante para luchar contra el cambio climático vale fenómeno entonces bueno vamos a ponerlo en marcha ¿y cómo nos ponemos en marcha? lo que se llama la COP la Conferencia de las Partes en Madrid ahora hemos tenido la 25 reunión 25 años reuniéndose para ver cómo hemos disminuido el cambio climático perdón la versión y lo que hemos hecho conseguido es que en estos 25 años no sólo hemos frenado el cambio no sólo no hemos estabilizado sino que incluso lo hemos aumentado o sea lo que ha habido esta reunión de 25 años es mentira falso son incapaces los dirigentes incapaces 20.000 personas reunidas en Madrid para hacer nada ni en la 24 hicieron nada ni en la 23 ni en la 22 ni en la 1 mentira por esto no podemos dejar las decisiones en los de arriba porque como bien dijo el compañero para nada es así de duro es así de drástico pero es verdad ahí están los datos y lo dicen el panel intergubernamental sobre el contra el cambio climático que son 2.000 científicos de todo el mundo cada uno de su padre y su madre pero son científicos y le dicen señores aquí tienes 3.000 páginas esto es lo que hemos llegado en nuestras concursiones después de tantos estudios ahí no hay opinión política ahí no hay tendencia religiosa ahí no hay tendencia de nada son datos científicos ¿y qué es lo que hace el ser humano? el sapien en Madrid se come muy bien oye en la conferencia de Madrid ¿qué pienso conmigo? oh ¿te acuerdas cuando estuvimos en Chile en la conferencia de Chile? eso es lo que hacen lamentable ¿por qué? porque y me remonto un poco al a ese ADN a ese si le llaman el cerebro reptiliano a eso que tenemos metido ahí porque nosotros hemos evolucionado socialmente muy rápido pero evolutivamente todavía estamos atrasados ¿a quién nos gusta por ejemplo cuando sales al campo y vuela tierra mojada? gusta ¿verdad? pues eso viene de atrás ¿por qué? porque la tierra mojada supondría lluvia suponía beneficio agua riego ¿sabía en dónde? había una charca que antes se dormían los animales para beber yo podía ir a cazarla o me viene bien para la cosecha eso producía satisfacción y alegría y eso lo tenemos ahí somos grigarios no nos gusta estar solos gusta estar en compañía ¿por qué? porque tenemos comunidades durante miles de años que hemos estado en comunidades apoyando unos a otros y eso lo tenemos aquí metido todo eso lo tenemos y una cosa que no tenemos metido es la previsión a largo plazo porque teníamos una previsión a corto plazo el hombre el cazador el recolector yo ¿por qué voy a mirar la semana que viene? si ese concepto no lo tengo perdón no lo tengo no lo tengo metido en el coco si es que ni siquiera me entra en la mente pensar para la semana que viene yo lo que tengo que hacer es ver la necesidad para ahora y hemos evolucionado muy rápidamente pero de esos miles de años de supervivencia estamos aquí ese instinto que algunas veces yo lo he sentido dos veces en mi vida y no le hice caso y me equivoqué es decir voy a hacer esto pero no sé tengo esa sensación de que tengo que hacer lo otro eso le permitió sobrevivir seguramente en mi pasado genético algún momento determinado iba andando y se oía o cogía por ese sendo o por esa senda y entonces se decidió por aquí y ese instinto de supervivencia le permitió sobrevivir porque a lo mejor allí tendría a una presa pendiente de perdón a un depredador pendiente de él pues eso todavía la conservamos pero a largo plazo no tenemos esa estructura socialmente sí socialmente yo tengo por aquí vamos a ir tengo que pagar al cine vamos a ir de vacaciones la que viene tal sitio pero como conjunto de sociedad vamos a tener una estructura para ver a largo plazo no lo tenemos y lo estamos pagando lo estamos pagando entonces tenemos un problema los modelos matemáticos de hace 20 años se están cumpliendo a rajatabla y los modelos matemáticos de hoy en día dicen lo que nos va a pasar dentro de 20 o 30 años y dentro de 20 o 30 años vamos a tener serios problemas entonces ya están diciendo Dios mío la hemos jodido pero vamos a ver hasta dónde podemos frenar el tema porque si llegamos según nuestro modelo a superar los dos grados de temperatura el coste es altísimo si conseguimos quedarnos en un poquito menos de los dos grados de temperatura la vamos a pagar pero digamos que podemos como especie podemos tirar para adelante y los modelos no hablan de dos hablan de tres grados ya entonces lo que hay que hacer es en primero mitigar o sea prepararme para frenar ese cambio con acciones segundo adaptarme porque viene seguro es como que viene una bofeta y te viene por el camino tú la estás viendo y dices la bofeta me la van a dar pero ¿cómo paro aquí y me agacio y me protejo ¿no? porque yo no puedo decir la bofeta se va a parar en el aire y va a retroceder no viene pero como vamos en la bicicleta o en la moto el semáforo se nos pone en el ámbar y en vez de frenar para que cuando llegue el semáforo ya esté en mi sitio no paro y cuando quiero parar porque ya el semáforo se me ha puesto en rojo ya la inercia me cruza el semáforo y viene el desastre la idea es si me paso el semáforo un metro es mejor que si me lo paso 10 porque si me lo paso 10 seguro que viene en otros coches y me van a atravesar entonces yo he elaborado bueno yo estoy en en el círculo ambiental de Podemos aquí de Jerez pero también estoy en otra historia además de ecologista llevo ya un montón de años entonces he elaborado un borrador que lo voy a presentar a una plataforma que se llama Jerez por el Clima que el lunes ahora no lo digo el lunes 16 hay otras charlas sobre el cambio climático pero más enfocada a la conferencia de las partes de Madrid yo por eso ese tema pasa por encima para no digamos adelantarme y yo presento este borrador el borrador tiene lo que es una mitigación y adaptación al cambio del clima en Jerez cómo adaptarnos a esos cambios cómo reducir esas emisiones de gases y permitirme que lo reduzco un poquito más ahora y cómo lograr porque ojo esto no es un problema de derecha o de izquierda aunque es un problema político porque son las políticas los que nos han llevado hasta aquí esto es un problema de toda la sociedad creyentes no creyentes del Betis del gerente industrial del Madrid del Barcelona rico pobre menos pobre más rico se va a ver afectado los ultra ricos quizás tengan sus bunkers tengan sus sitios pero la verdad a mí no me gustaría vivir en ese planeta en ese futuro que se plantea venir los ultra ricos que sobrevivan también me gustaría hay un un científico inglés James Lovelock hizo en los años 70 lanzó un librito quizás aquí tenemos estamos rodeados cien mil libros como ha dicho quizás este por aquí se llama la hipótesis de Gaia llamó la hipótesis de Gaia porque Gaia es el nombre que daban los romanos al planeta nuestro Gaia entonces decía a lo largo del libro de una hipótesis que no ha sido desmantelada todavía que no ha sido desmantelada decía que en esa hipótesis que la la tierra funciona como un organismo que se autorregula a través de diferentes mecanismos ¿para qué? para que la vida en cualquiera de sus formas sobrevida los dinosaurios que estuvieron en nuestro planeta 165 millones de años en un año desaparecieron ¿y qué pasó? nada estamos aquí nosotros quizás somos consecuencias de una catombia climática desaparecemos como especies yo estoy convencido que si como especies desapareceríamos la tierra hasta lo agradecería somos los mayores desperdadores entonces me he ido estaba hablando de la hipótesis de Gaia esa hipótesis dice que efectivamente la tierra se autorregula entonces somos prescindibles en un momento determinado en términos biológicos para la vida en la tierra le da igual la vida de la cucaracha que la vida de Pepe Belidor exactamente igual para mí no lógicamente yo prefiero me considero por encima de una cucaracha o de un mosquito ¿no? pero bueno entonces tenemos que crear en Jerez y en todos sitios pero generalmente estamos hablando de Jerez un marco institucional donde dejemos de lado las diferencias ideológicas políticas legítimas y necesarias pero hay que dejarlas de lado para dirigir todo el esfuerzo a luchar contra el cambio climático y a adaptarnos a esos cambios climáticos que hay que hacer una serie de que ahora voy a enumerar esas serie de acciones ¿no? tenemos que conocer los efectos reducir los impactos tener una capacidad de gestionar eso establecer una serie de prioridades y crear una serie de generos yo recuerdo hace ya como fueron como tres años por ahí me dio por escribir y escribí en la voz del sur lo publicaron unos artículos que era algo imaginario yo lo titulaba Jerez 2263 era una conversación entre una niña y su padre que la niña tenía que hacer un trabajo de historia y le le preguntaba a su padre claro 2263 ya el cambio se ha producido y ojo un detalle o sea cuando se produzca el cambio que se va a producir bueno pues se ha producido ya hemos alcanzado nos hemos quedado en 2,5 grados esto es un desastre pero bueno ya estamos ya no va a seguir subiendo más la temperatura vamos a esperar que baje pero espérate mil o dos mil años a que vuelva la temperatura otra vez a la época preindustrial no es que cambie así ¿no? bueno pues entonces me documenté tuve es algo ficticio ¿no? entonces me caí cuéntame una cosa nuestro tesoro aquí en Jerez es el vino y el vino depende de la lluvia del viento de la temperatura de la dirección y estamos en una campiña no sé si se vareo pero los minateros los empresarios vinícolas de Cataluña ya están comprando terrenos en la parte más alta las partes más altas se cotizan más porque saben que donde tienen sus viñas la temperatura va a subir y ya eso no va a ser el caba y aquí en Jerez no hay salida aquí que te vaya a Trabujena que te vaya a Sanlúcar que te vaya ahí pura campiña el vino de Jerez en dos mil cuarenta dos mil cincuenta no va a ser seguirá haciéndose vino pero no va a ser vino de Jerez seguro ¿por qué? porque no podemos controlar el clima no podemos controlar la sequía yo le escuché una vez a un científico un científico español de de la IPCC del panel intergubernamental sobre el cambio climático que decía si sigue todo como está de poner los pelos de punta decía el hombre estoy hablando de un científico no de un tío que escribe en un blog y dice las tonterías y tiene un montón de gente que lo sigue si no cambia la cosa en el dos mil cincuenta Madrid tendrá la temperatura que hoy en día tiene Dakar cincuenta grados Madrid me genero por aquí además España está situado en el los vientos vienen cuando veis el telediario los vientos siempre vienen de de oeste a este nunca veréis que viene la borracha que viene de aquí entonces los primeros que reciben es España la península ibérica es la más expuesta a esos cambios los cambios más fuertes los vamos a sufrir nosotros hay temperaturas donde ya hay hipótesis yo las leo los miro pero los pongo un poquito en recera porque bueno va a haber menos precipitación en tal sitio más precipitación en la España central la que más vas a sufrir aquí en la provincia de Cádiz algunos y tal pero eso conforme van afinando más cada vez hay que hacerle más caso pues bien todo eso en general hay que hacerlo ¿por qué? porque nos tenemos que preparar entonces yo propongo si me ocurre bueno reflejado esto es un borrador que ya las pondré en la en los compañeros de la plataforma de Jero por el Clima al cual por supuesto está ahí todos invitados y esto lo vamos a debatir esto es una idea mía solamente y que puede estar equivocada es como que yo no siento cátedra establezco una serie de medidas generales y una medida concreta medidas generales diseñar un mapa de riesgo elaborar una revisión del plan general porque los planes generales de las ciudades se hacen con vista a unos 15 años y ver el desarrollo tienen un desarrollo ordenado que no haya un polígono industrial y tienen un rascacielo por aquí y después una zona de chalé por allí al lado a un cierto orden pero nunca se ha considerado el tema climático y el tema ambiental si hay que poner zonas verdes parques y tal para que el número de zonas verdes por habitante sea esto según la ratio 5 metros por lado por habitante pero el cambio climático nunca se ha conseguido y hay que hacer una revisión de ese plan para enfocarlo bajo esa óptica la conciencia y la participación ciudadana en todo este proceso de mitigación y de adaptación tiene que ser fundamental no se puede hacer a espaldas de la ciudadanía porque entonces fracasa porque tenemos que no solamente ya la gente tiene un cierto grado de conciencia pero tiene que saber actuar o sea el estado de conciencia yo estoy muy concienciado pero sigo mi régimen de vida no cambio absolutamente para nada no la conciencia tiene que dar un paso más y tiene que actuar y todo eso hay que hacerlo ¿no? Jerez tiene que o sea la mejor arma y más barata y más efectiva en lucha contra el cambio climático son el arco Jerez tiene que ser un bosque lo tenemos que convertir en un bosque y hoy en día están incluso ayer creo que fue nos pusimos nos concentramos en el parque de la laguna de Torróf porque quieren asfaltar el recinto en los caminos ya le asfalto Dios mío un parque asfaltado pero es de locura si lo que necesita es que el agua de lluvia se filtre para la tierra y el arquetral lo que hace es expulsarla asfaltar un camino de un parque yo jamás he visto esas bebidas entonces todo eso que pone un cierto orden hay que sentarse y establecer una serie de mecanismos otra de las cosas que fijaron el efecto albedo es el siguiente viendo los rayos del sol como hay unos caquetes o había unos caquetes polares bien ancho bien grandote blanco los rayos del sol se reflejan y van ese es el efecto albedo si en verano se nos ocurre poner la mano en un coche negro nos quemamos si las pones en un coche blanco está a menos temperatura pues lógicamente al reducir los caquetes polares el efecto albedo o sea el efecto que refleja disminuye entonces hay que crear un efecto albedo artificial y es muy fácil con que haya una orden de tal manera que cualquier edificio nuevo o cualquier remodelación que tenga un edificio las azoteas se pinten de blanco ya estamos incrementando el efecto albedo que es lo que hacemos nosotros nuestros pueblos llevamos siglos pintando las casas en Andalucía de blanco porque es el mejor efecto para dominar la temperatura si vas a Castilla las casas son de piedra o son de pizarra tienen que absorber la radiación aquí lo tenemos que repararlo pues eso es una orden estoy hablando de cosas muy sencillas que hasta ahora no cuestan dinero porque yo planteo aquí en Jerez somos 213.000 habitantes suponiendo que cada familia sea cuatro personas estamos hablando de 53.250 o sea que si yo propongo que o la plataforma o quien quiera se haga en cuatro años estos árboles que eso supone plantar 13.300 árboles en un año es un esfuerzo pero tenemos que hacerlo tenemos que hacerlo utilizar energía renovable 100% zona de baja emisión etcétera etcétera una auditoría no voy a concentrarme un poquito porque ya no sé qué hora son las uff son las 10.25 Dios mío y mi vida como estoy enrollando bueno aquí si podían echar un vistazo aquí hay recortes de periódico donde ya en los años 50 se avisaba del cambio climático incluso he visto es que no lo pude lo tengo lo he visto pero no lo pude encontrar para subirlo aquí de 1912 en New York Times un señor científico que hablaba de que se quemaba muchísimo carbón y eso era mano para el clima en 1912 pues bien seguimos áreas inundables ahora nos centramos mirarse todo esto sería Camboya el Golfo de Bengala todo esto las zonas todo esto en rojo son zonas inundables todo eso y ya por último fijaros fijaros lo veis se ve esto sería aquí Doñana esto es el el Guadalquivir y aquí tiene Trebujena todo esto prácticamente hasta Sevilla todo eso se inunda y no solamente el peligro es hasta que el mar llega al borde y dice bueno llega a Trebujena y se quedan ahí las puertas de Trebujena no pero es que la capa freática se saliniza también y los efectos llegan a cualquier sitio aquí sería la zona de Cádiz todo lo que es el río San Pedro el puerto Santa María y a todo esto inundado la isla de León todo eso se inunda estamos hablando y bueno espérate que todavía estamos hablando de 2040 o 2040 es que más ha ocurrido o sea la isla de León se va a hacer en la isla de León actualmente ¿no? bueno yo espero que perdonadme porque me he enrollado demasiado y porque esto pero más o menos lo que yo quería dejar claro que somos una especie de operadora no nos viene de esto pero ya tenemos inteligencia estamos en el año 2019 ya tenemos muchísimo conocimiento científico ya tenemos muchísimo conocimiento humanista ya somos personas que pensamos ya tenemos que no somos el cazador recolector que no piensa tenemos que actuar y la única manera es con medidas incluso a nivel personal de los plásticos reducir nuestra abuela era la más ecologista del mundo niño apaga la luz donde va la bolsa de tela todo eso el otro día vi un programa en la sexta que era cómo vivir sin plástico y lo ponía en un programa de media hora yo me quedo sorprendido digo pero si eso lo he vivido yo y estoy aquí tan feliz es que el que no tenga plástico ya no es feliz pues todo eso y mucho depende de nosotros y lo último la mayor arma que tenemos es el voto cuando vaya a votar pensar leer el programita a ver qué aspecto olvidar lo de la derecha la derecha lo tiene muy claro crecer 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 y gastar y corrupción y punto y la izquierda echar un vistacito a ver quién dice lo que hace y quién dice y después no hace muchísimas gracias y encantado gracias por venir felicito me has dejado sin que hablar yo espero que haya gustado puedes decir algo porque ya que estoy aquí pues yo leí un artículo de Llan Chosky en el año 1980 Llan Chosky era un lingüista que trabajaba en la NASA y escribió un artículo sobre los riesgos del cambio climático demostrado ya por 10 satélites a partir de ahí a mí me llamó mucho la atención porque en 1980 no teníamos no había síntomas todavía graves sabemos que la revolución industrial ha tenido muchas enfermedades había un crecimiento desagrado pero no había síntomas graves que tenemos ahora de deterioro del planeta y me llamó su elección porque es que estaba también escrito también estudiado científicamente y es curioso que las previsiones que hacía a 30 años estamos ya se han cumplido todas todas absolutamente todas el nivel del agua las tormentas los huracanes el cambio de las corrientes marinas a cuenta de los de hielo todo esto claro el hombre lleva en la tierra 20 minutos si el día tiene si el día tiene 24 horas porque en volcán llevamos 20 minutos y nos lo hemos cargado somos unos máquinas o sea es lo que lo que ha comentado nuestro instinto no ha progresado paralelamente quizá nuestra inteligencia pero si tuviéramos un instinto realmente tendríamos que buscar una salida por la supervivencia a todo a todo lo que hay yo no había hablado más nada yo ya estuve aquí otra vez hablé también de lo mismo y no quiero no quiero cansar lo que lo que sí quiero decir es que es verdad que esto no es una cuestión de creencias ni de redes sociales ni nada o sea esto o lo implicamos todos aquí en este tema o se va a la mierda ni siquiera los que estén buscarizados van a tener van a tener la oportunidad de salvarse ¿por qué? porque en un volcán estamos en una actividad volcánica se está viendo por todas partes no porque la tierra se reenera sola y le da igual que estemos nosotros que estemos cucarachos o sea la tierra no entiende de especies ¿vale? y claro lo que sí es cierto que si no ponemos la medida adecuada o sea como sea al margen del poder porque está demostrado lo que están a quienes sirven un jefe de gobierno que haya estado que haya estado en la cumbre climática que tiene cuatro grandes industrias contaminantes en su país ¿vale? que vamos a poner el 50% del Producto Interior Bruto no va a decir que se lo va a cargar ¿vale? para que para que el mundo en conjunto no lo va a hacer ¿por qué? porque gobierna para quien gobierna ¿vale? y se ha dicho a quienes a quienes sirven es decir lo tenemos que hacer nosotros ¿vale? y bueno pues poco menos lo de ERA es preocupante ¿eh? y Puerto Real ¿vale? y Puerto Real y Puerto Real ese mapa es a un cierto nivel no quiere decir que que hombre si conseguimos que haya menos pero puede que haya más o sea en el 2055 no van a ir a Verde la Grana porque no existirá se van a ir a la corta a ir a bañarse para que va a ir a otro lado se lo tiene ahí al lado ¿no? si la pared de Santermo la pared de Santermo claro para ir toda esta zona del shopping y todo esto que había aquí el valle este digamos que tenemos en la zona de donde está la barria de la liberación el chicle la laguna el arroz todo eso era un valle pero porque era un valle pero porque era un río eso era todo inundable es decir aquí en la época de los árabes en el año 1400 la zona del shopping eran lagos eran lagos salados que estaban conectados todos a través del mar estaban comunicados a través de las marinas el agua por la razón que sea pues retornaron o se fueron desecando pero es que cuando se habla dice oye es que va a llegar el agua al pie de la sierra de San Cristóbal hombre esto va a estar muy harto ¿no? para decir que esto va a ir con la carrera un momento que el agua no va en coche ¿eh? ¿eh? con barras de tierra de nivel frático como dice Pepe y bueno y sabemos que la zona del portal desde la desde el lado del Guadalquivir que tira para la zona medina perdón de Guadalquivir de Guadalquivir es todo marismo eso cuando crece la marea llega prácticamente al pie de carretera y a medida que va sirviendo el agua el agua va a venir en Sevilla puse en unas cruzas porque se nota la influencia de la marea ya estaba hablando así el kilómetro medio adentro en Sevilla que se nota porque está en las cruzas porque sube la marea que baja la marea eso se nota perfectamente y no va a llegar por ahí que no hay diferencia de altura claro no va a llegar subiendo la cuesta de famosa esta luz sino que va a llegar por ahí ¿entiendes? y Doña Ana también se inunda o sea pero vamos fíjalo la comentante la tierra tiene sobre 7000 millones de personas cerca ya de 8000 con todos los millones de personas que hay en el mundo que tenemos realmente el poder digamos el poder de hacer algo y hay una clase de políticas que son realmente comparables es poquísimo y son los que mandan ¿no? nosotros como sociedad como personas aquí tenemos la posibilidad de decirle a los políticos hasta aquí llegaste no cada cuatro años ¿no? sino hasta aquí llegaste y ahora vamos a hacer en este sentido lo que nosotros como sociedad queremos hacer porque si no nos vamos todos al garete tenemos esa posibilidad de unirnos si la hay bueno lo estamos viendo con esta chiquita danesa anteriormente en en Río 92 hubo otra chica también hay hay movimientos importantes importantes estamos recenando el problema es que vamos tarde ya el problema es que vamos tarde llegará un momento en que imaginemos por imaginar que la gente toma conciencia y dice no te voto o te castigo de esta forma o si no te cumple tal la sociedad tiene que moverte siempre a lo largo de la historia una jerarquía que mandaba y el resto que vencía porque estaba todo por el faraón porque era la representación de su dios en la tierra etcétera etcétera ha habido unos mecanismos de control de la sociedad ahora tenemos la televisión ahora tenemos el fútbol ahora tenemos siempre ha habido un mecanismo los que están arriba han tenido una serie la incultura todo eso no saber escribir todo eso era un mecanismo de control social pero ya estamos despertando como sociedad ya tenemos una serie en esto y es a veces por lo menos los años el punto que una criatura yo llevo yo desde que tengo 30 años estoy en un movimiento ecologista a mi no me conoce ni dios y una criatura con 16 añitos está moviendo el mundo por supuesto la atacan a los medios porque son así dicen barbaridades de secreturas está hablando de una niña de 16 años por dios santo que está diciendo las verdades a la cara está mirando y dice mira esto esto y esto eso desperta conciencia pero ojo que el capital se vende a sí mismo el capital vende todo ya salían canciones salían chapitas ¿os acordáis de nuclear no gracias? ya salían canciones vamos a hacer un festival y tocar la guitarra ¿dónde está el nuclear? no es fácil pero o sea yo cuando yo he estado años también en el movimiento sindical y el compañero cuando se le decía joder habíamos perdido unas elecciones digo es que no entiendo más recuento si hay que ha pasado un bravo digo no es que lo miramos malamente porque miramos es que ve que no hemos ganado macho hay que ver lo que nos ha pasado no hay que mirarlo de una forma pasiva es decir si haciendo lo que hacemos y nos movemos está ocurriendo esto imaginaros que no hubiera movimientos sociales que la gente no se movería ¿qué es lo que harían los que están arriba? si queremos esclavos si queríamos etcétera etcétera entonces el movimiento social es tremendo importante de forma pacífica y contundente pero es realmente importante ¿se podría en un futuro suprimir la clase política? vaya pregunta no, no yo creo que los políticos son absolutamente necesarios ¿qué es necesario? sí, sí estamos en el mejor de los estados posibles la democracia imperfecta mejorable por supuesto lo que pasa es que la calidad de las personas que tenemos es muy bajita ¿y por qué? porque tienen unos meses por eso hemos tenido personas dirigentes súper importantes a lo largo de la historia gente política muy importante gente honrada hay muchos políticos honrados pero es que tenemos una clase política muy mediocre muy vendida si yo pido un dinero a un banco para hacer una campaña el dinero es el banco por eso podemos y perdón con toda la cabeza alta nos pedimos dinero a los bancos a nosotros no nos financian ningún banco nosotros por eso le decimos a los bancos ustedes el 60 mil millones que llevas y lo tienen que pagar y se lo decimos a la cara ¿y qué es lo que hace Pedro Sánchez? créase la boca porque quien te paga manda claro pues todos esos movimientos sociales que surgen nuevos y todo eso hay que claro cambiar una inercia eso cuesta mucho trabajo primero tiene que desfrenarlo y después tiene que cambiarlo y no es fácil no es fácil porque tienen todos los mecanismos pero lo van a pagar ¿eh? utilizan la televisión utilizan los medios de comunicación utilizan mercenarios de la pluma utilizan todo pero ese mercenario lo va a pagar yo tengo dos nietos yo una vez pienso Dios mío cuando tengo yo tengo 69 cuando mi nieto que tiene ahora dos añitos cuando tenga 69 yo no quisiera estar en su piel ¿eh? habrá muchos avances de medicina habrá muchos avances sociales pero en su piel no es que está pero lo que va la temperatura va a ser horrible es que no quiero decir porque parece mentir que quiero meter miedo es que los pronósticos hablan de 20 años de sequía seguido ¿qué país aguanta 20 años de sequía? el que yo está hablando este científico James Lovelock en su hipótesis y tal después hombre ha seguido trabajando estamos hablando de un tío de primidísimo nivel dijo una vez algo que no gustó nada el movimiento ecologista que dijo que la única salida que tenemos como sociedad es como somos demandantes de energía lo que queremos es energía energía cada vez más cada vez más apostaba por las centrales nucleares claro los ecologistas están locos no contaminen etcétera pero el riesgo es altísimo él según sus cálculos dice esto de aquí a 100 años posiblemente quede unos 500 millones de cero humanos en la Tierra estamos hablando de cosas muy serias muy serias ahora el fallo de la cumbre climática de Perio pero que en vez de estar los pudimos tiene que estar los cinti es que los peligros quieren ocupar un espacio que ignoran que no están capacitados que no tienen la inteligencia para afrontarlo entonces quieren suplir las tareas propias de científicos de médicos de profesionales pero nuestra sociedad está organizada así antes pero antes había un problema yo recuerdo yo leí se reunieron científicos para afrontar un problema que hubiera en el mundo se reunían primero ellos los políticos hacen caso a los dictamenes científicos y no que los políticos quieren pero quieren para pagar para hacer lo que han hecho evolucionamos socialmente y a lo mejor tenemos un consejo de científicos que son vinculantes a sus decisiones y el político lo único que tiene que hacer es gestionarlo tiene un cierto margen pero si el científico dice esto hay que hacerlo pues entonces vamos a hacerlo pero no es nuestra sociedad hoy en día a lo mejor llega un momento que evolutivamente pensamos cuando ocurra el cambio y dice bueno no podemos seguir porque si repetimos otra vez el mismo modelo vamos a llegar al mismo sitio entonces a lo mejor cambia pero lo que tenemos es lo que tenemos y con estos miembros tenemos que caminar para adelante por eso no han hecho nada en Madrid porque Madrid es vergonzoso yo cuando empecé digo si llevan 25 años no tienen ni idea 20.000 personas que se reúnen cuántas toneladas de CO2 se ha invertido a la atmósfera para ese horonio de 20.000 personas señores y he escuchado esta mañana hablando los compañeros de Greenpeace y de Amigos de la Tierra y tal diciendo no es que siempre pasa igual un principio digamos se pone sobre la mesa muy ambicioso muy rico los ecologistas que bien que bien y empiezan a recortar 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 y dicen chicos donde va donde va con esto que esto no soluciona nada en 25 años se ha incrementado no se ha hecho absolutamente nada ni se va a hacer por eso preguntaba yo si nosotros los ciudadanos de pie tenemos ese poder y de alguna manera a ver cómo anular esa clase política comprometiéndose tomando conciencia actuando a nivel personal comprometiéndose con las entidades de ciudadanos que se reúnen y que tienen más consistencia y que van actuando y con el voto por ahora ese es el panorama que yo veo no soy un gurú que ve un futuro yo lo que veo es lo que ve a corto y a medio plazo porque si no ya nos están diciendo que está muy bien no querría comentar una cosa yo creo que uno de los graves problemas que tenemos es cierto que las grandes empresas los políticos sí que van minando mucho todo lo que es el medio ambiente y que sí que van influyendo nefastamente en la vida que estamos viviendo pero indiscutiblemente yo creo con un gran defecto que tenemos es sobre todo el consumismo y sobre todo nosotros mismos nosotros mismos hoy por hoy si desaparecen todos los móviles si desaparecen casi todos los coches cambiaría mucho la cosa lo que pasa es que es muy difícil es hacerse la culpa a uno mismo yo creo que todo podría cambiar si la sociedad deja de ser consumista y se vuelve más espartana aquí el problema es que la gente se ha acostumbrado a vivir de lujo no se puede vivir de lujo somos muchos millones de personas y aquí todo el mundo quiere vivir increíble eso no es así y eso es lo que está afectando verdaderamente a la tierra si la gente dejara de consumir lo que son primero las industrias bajarían muchísimo más la producción que tienen hay gente que tienen dos coches tres coches cuatro coches por Dios los coches fuera transportes públicos después lo que son los móviles por Dios como bien decías antes la gente antes no tenía móvil y no pasaba nada nos tienen comido totalmente el coco todo es mentira todo es mentira y lo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer es hacer un gasto de conciencia y darnos cuenta de lo que es la realidad y la realidad es esa no tenemos que vivir lujosamente no deben de existir los lujos eso es lo que se llama en términos económicos el decrecimiento buscando toda información documentándome todo esto y referente a lo que ha dicho de los móviles las redes sociales o sea yo utilizo mi móvil y cojo el whatsapp esa foto no está en mi móvil seguramente está en un servidor de una empresa que lo tendrá en un sitio de miles de hectáreas que tiene servidores gigantescos que esos servidores gastan luz hay que refrigerarlo todas las antenas todo el sistema de redes sociales y de internet haciendo el simil si fuera un estado del planeta tierra sería el sexto estado más contaminante desde que el mineral que se extrae la fabricación de los móviles todos los servidores que se instalan todas las antenas todos los edificios todo ese gasto sería el sexto estado más contaminante pero yo no viene a mi móvil y como bien dice claro ¿qué es lo que ocurre? ¿por qué vivimos así? porque creo que fue en septiembre el 9 de septiembre creo que los recursos de nuestro país si dependieramos nada más de ellos ya no podíamos gastar más porque nuestros recursos ¿qué es lo que ocurre? que seguimos viviendo al ritmo que vivimos pero estamos viviendo de otros recursos si ponemos aquí una tortilla y nos sentamos los cuatro repartimos con los cuatro lo lógico sería uno para tres otro para tres y otro para mí pero si yo como tres ustedes a uno o comen menos se hacen comer estamos depredando los recursos que otros no tienen por eso el programa dice el problema es que somos muchos no es que seamos muchos es que el agricultor vietnamita que tiene su yunta de huella y tiene su su de esto ese consume energéticamente nada pero el europeo norteamericano consume como 25 o 30 veces la energía que consume el vietnamita y estamos viviendo a costa de eso estamos desperdando muchísimos recursos pero esto que está ocurriendo hoy en día no es nuevo o sea como tú has dicho esto de nuestros arbores nuestros ancestros siempre lo hemos hecho y cada época tiene su avance técnico hoy mucho más más preciso y más complejo pero en aquella época un carro de tirada o una rueda sería lo máximo es que esto es simplemente evolución con el mismo pensamiento en el facto que tenemos como has dicho de querer ser los dueños de todo querernos dioses de la tierra y como es mía yo hago lo que quiero pero es un concepto nuevo nos viene desde atrás por ser ser pensante crecer y multiplicar y dominar la tierra Luti yo diría que no es evolución es involución bueno estamos yendo hacia atrás no hacia adelante nos venden nos venden que vamos hacia adelante es mentira estamos yendo hacia atrás a pasos agigantados y lógicamente y aquí hay una chica que quiere hablar ah sí perdón queda con respecto a lo que ha dicho usted que es verdad que el consumismo de toda la vida ha sido muy excesivo vamos yo llevo años diciendo por ejemplo pidiendo nada este ejemplo a mí misma que a mí en mi cumpleaños no me regalen nada porque si no necesito algo para que me lo va a regalar y por ejemplo eso es verdad que consumimos un montón pero por otro lado la sociedad te empuja a que consumas todo el rato por ejemplo la ropa ahora mismo es de una calidad pésima o sea al año ya te tienes que comprar ropa por ejemplo está también lo de los móviles la ¿cómo se llamaba esto de la producida? la obsolescencia la obsolescencia programada la obsolescencia programada o sea es como un círculo vicioso porque te están empujando también a eso por ejemplo el tema de los móviles y tal usted ha dicho que antes vivíamos muy bien sin móviles pero ahora los móviles que damos no son tan bien necesarios lo ideal serían unos móviles que duraron yo que sé 10 años pero no quieren porque quieren ganar dinero entonces eso es como un círculo vicioso y también o sea aunque sea un problema global esto ya lo he visto yo en estudios y tal que a pesar de eso de que todos consumimos muy excesivamente en realidad a nivel de sociedad de población los que más contaminan los que producen creo que la mitad o más de la contaminación son los ricos el 10% más rico es el que contamina yo sé un amigo que tengo que llega a fin de mes a lo justo no contamina calcina en comparación con por ejemplo yo que tengo un nivel de vida más cómodo un rico entonces eso es como muy complicado al final no es tan complicado yo creo vuelvo a insistir nos tienen engañados y todo es mentira claro o sea manera de cambiar la cosa y yo lo veo muy sencillo el ejemplo está aquí yo soy el ejemplo reutilizaje no reciclaje reciclaje es mentira reutilizaje reutilizaje si empezáramos a reutilizar la ropa a reutilizar todos los muebles todo yo te aseguro que cambiaría mucho desde el cambio climático a todo nos cambiaría la mente lo que nos hace falta sobre todo es cultura y educación eso es lo que nos hace falta claro eso también si tuviéramos cultura y educación nos daríamos cuenta de muchísimas cosas por ejemplo yo tengo unos amigos por poner un ejemplo que ellos no estaban para nada tan conciencia dominar ellos ya se están enterando de cosas pero creo que ahora los medios les han dado por hablar del tema con el tema de la chiquiría de Tabum, Kuz, Dumbed y todo eso pero esta gente estos amigos míos muchas veces les pregunto bueno pero tú ¿a qué necesitas eso realmente? y al final no lo necesitan para nada yo que se pueden pero los relojes estos digitales y tal que están conectados al móvil les pregunté a unos amigos y me dijeron no, así no tengo que sacar el móvil en el bolsillo y me queda siempre o menos así siendo en serio ¿sabes? estás gastando recursos de la tierra y gastando como 100 euros o más para no hacerle caso al móvil y no sé es eso es también una cosa de mentalidad de que la gente no que hay mucha gente que no se da cuenta es que sería interesante que se alertase también sobre la su propia publicidad porque es la manera en que somos educados actualmente somos educados de esa manera pues porque el capitalismo ya se ha vuelto tan salvaje tan loco que crea una necesidad absolutamente artificial absolutamente demencial para que esto sigue, sigue, sigue y estamos volviéndonos locos todos entonces de alguna manera hay que hacer porque bueno las medidas que se tienen que tomar pues son yo creo que muchas opciones de diferentes puntos de vista de diferentes ópticas y creo que una importantísima es lo que tú estás diciendo por ejemplo sobre el tema de contrarrestar esa creación de necesidades a lo que estamos sometidos entonces una oposición también a los asuntos publicitarios que la gente se conciencia que le están les están engañando están engañando entonces esa necesidad que se está creando continuamente continuamente pues hacerla un poco desaparecer porque la gente tome conciencia y sea capaz de reflexionar y darse cuenta que es que es verdaderas aberraciones vamos no ya solamente que no sea necesario sino que somos aberrantes vamos entonces yo creo que eso es un asunto también importante claro es que si admitimos si admitimos que todo esto ha sido por culpa del crecimiento capitalista basado en la codicia tenemos que prescindir lógicamente de los mensajes que nos envían bajar bajar nosotros mismo el tono de consumo y buscar formas alternativas de vivir más parecidas a las que teníamos antes porque yo tengo una teoría sobre el tema de internet esto es humo todo esto es humo de internet esto es un satélite y tal y cientos mil servidores que se repartió por ahí en el momento que esto haya una interferencia ya sea por las manchas solares por el tipo magnético vital esto se va a la mierda todo y nos quedamos a cero hemos basado hemos basado estos últimos años nuestra vida en una fantasía estúpida y además digo yo por suerte todos los datos que hay que estén contenidos todas las industrias que se van a paralizar porque se van a paralizar a media vida los bancos pero por suerte tenemos hecho esto esto no se va no se va a perder yo siempre soy defensor de los libros antes que de internet prefiero leer los libros aquí que leerlos en el y lo de internet al final lo perderemos porque esto vamos a ser sensatos si esto va a peor va a peor con las temperaturas con los graves problemas que nos van a venir del tipo meteorológico de todo internet como tal o sea telecomunicaciones van a fallar lógicamente entonces nos vamos a quedar en pañales es que hasta para buscar una parte del nacimiento le vas a tener que preguntar a tu abuela porque en los juzgados resulta que la han informatizado voy a ponerte un ejemplo estamos haciendo cosas estúpidas basados en la cultura en la cultura de la donanza capitalista de que esto es toco y es mentira aquí esto está o sea si aquí no podemos vivir todos bien esto es una farsa si se va a vivir unos cuantos a corte del sufrimiento y la esclavitud la protección y la miseria de los demás o sea esto no nos vale siempre hay preguntas también todo hay que decirlo lo que es el medio ambiente se está utilizando cuidado para manejo económico por ejemplo qué casualidad que cuando empiezan la ley esta de que en todas las pymes se tienen que pagar las bolsas de plástico qué casualidad que justamente cuando sale esa ley los bancos empiezan a cobrar por cambiar el dinero los céntimos qué pasa con eso el que sale beneficiado de esa compra de las bolsitas es el banco primer dato segundo dato cuidado vaticino hoy vaticino mucho cuidado porque de aquí a dentro de 10 15 o 20 años con la excusa del medio ambiente se van a empezar van a empezar a decir que se talan muchos árboles para hacer los libros y yo vaticino que de aquí a dentro de 15 o 20 años los libros de nuevo desaparecen desaparecen cuidado cuidado porque también nos están manejando mucho esto no va a desaparecer cómo que no lo que no va a desaparecer son la segunda mano y porque aquí estamos algunos que otros que nos estamos mojando bueno pero estamos repagados pero los libros de nuevo no interesan Pepe no interesan ya está todo escrito lo que sí es cierto se puede que en internet se puede que está todo escrito lo más que tenemos que releer el mundo el ser humano el sapien porque ya estaba insistiendo un poquito en eso siempre ha ido más investigando y tal por lo que supuso una revolución tecnológica que duró miles de años implantarse que fue la agricultura no hemos desechado la agricultura la agricultura sigue ahí sus pesticidas son todos sus problemas y la tecnología va a seguir avanzando va a seguir avanzando el problema es que enfoquemos todo el avance que le hicimos para adelante en a una sociedad lo más sostenible posible depredando recursos y al ritmo que estamos haciendo es que el pobre sigue siendo pobre porque nosotros yo estoy depredando ahora los recursos de el agricultor guatemalteco que no tiene el coche no tiene internet no tiene de esto y yo estoy consumiendo una energía un petróleo que mi país está comprando porque tiene unos recursos que las multinacionales españolas están explotando allí etcétera y estamos así tendríamos que nosotros que decrecer para que los otros aumentaran es la ilusión estamos hasta el nivel de consumo vamos a ponernos esto para que este pan aquí y ahora todos felices cogidos de la mano cuando llegue el cambio climático en el año 2100 ya veremos como lo arreglamos después de todo eso ya veremos como después arreglamos todo eso pero lo he comentado antes lo que hay que hacer es reutilizar reducir primero reducir el consumo lo primero si claro primero el consumo se ha que quitarlo de medio no tiene sentido comprar ciruelas o melón de Brasil ahora para que necesito yo un melón de Brasil o unas ciruelas de Chile o unos uvas de Chile si estoy en España yo me espero a septiembre y compro mi uva es que es así o clavelas de Colombia es que es así y nos metí en una sociedad hiper consumista nos somos más felices en el muchísimo menos la felicidad la tenemos aquí hay un problema aquí hay un problema futuro no tenemos en comprar las cosas hay un problema futuro yo lo único que tengo de verdad para ya creo que estamos abusando de la hospitalidad que tenemos la culpa de lo que le vamos a dejar a nuestros ciudadanos somos los culpables en mayor o menos medida yo desde luego o cualquiera de nosotros no tiene la misma responsabilidad de que el banquero que está invirtiendo en compañías que petroleras que contaminan que adentro pero que el petróleo no necesitamos y no es entendible que España con más de 3.000 horas de sol al año tenga menos producción fotovoltaica que Alemania no es entendible ¿por qué? porque los intereses de las grandes empresas y de los bancos están por encima de los intereses de los ciudadanos y para eso utilizan la política utilizan a los políticos a los políticos malos porque habrá políticos buenos y la y utilizan a los medios de comunicación la publicidad etcétera 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 pero hay un problema sobre todo antes que la tierra haga lo que dice con los dinosaurios entre rotobos como va a ser con nosotros rígicamente con esta civilización tenemos un problema y es cómo vamos a enfocar si va a estar basado en la rivalidad entre la gente entre comunidades o va a haber el apoyo entre todos para poder sobrellevar todo esto somos competitivos porque entonces esto va a ser una guerra no va a ser una guerra no esto va a ser una guerra de de del vecino con el vecino ¿eh? o sea si no porque si no hay una conciencia ¿eh? gregaria de apoyo mutuo y todo esto ¿eh? y seguimos con el tema de a ver quién es más competitivo y tal o que aquella comunidad quiere sobrevivir a costa de la otra como se está haciendo ahora siempre se ha hecho así que es la causa sí pero hay que cambiar sí porque entonces el tema es muy grave lo que pasa es que ya tenemos unos conocimientos intelectuales que somos capaces de discernir entre vamos a hacer lo mejor y modificarnos exactamente y modificarse con nosotros pero la competitividad está en nuestro gene porque hemos llegado hasta aquí sí ya pero ¿por qué hemos llegado aquí? porque hemos ido desde la si antes que se inventara la rueda la mitad de las especies ya no las habíamos cargado pero como están nuestros genes posiblemente cuando la tierra se vaya no la tierra porque la tierra como tú dijiste va a seguir la especie humana posiblemente quizás a lo largo de miles de años o millones va a desaparecer pero mientras tanto como nosotros tenemos los genes el origen nos volveremos nos volveremos violentos volveremos como tú dices Pepe entre nosotros fijaros cualquier catástrofe cualquier cosa una de las primeras que ocurre va a una tienda y la desmantelan hay violencia es lo primero que se hace eso es lo peor que nos pueden buscar pero también hay digamos gente buena que hace justo todo lo contrario porque la gente sabe que hay otras alternativas a esas y saben cómo buscar esa alternativa esto lo llevamos dentro nosotros llevamos dentro lo mejor y lo peor depende de la educación y de la cultura sacar lo mejor de ese ser humano para llevarlo a un camino donde podamos todos digamos relativamente vivir en pano porque somos el el cazador-recolector y eso iba a comer a depredar porque era pura supervivencia pero hoy no necesitamos eso hoy tenemos la inteligencia claro hoy tenemos la cultura estamos más refinados como especie y vamos a usar eso y tenemos estudiosos que saben antropólogos o Kroposkin decía que las comunidades que más prosperaban eran las que se apoyaban entre ellos no las que no las que no las que competían hemos estado todo y estoy de acuerdo con Pepe eso es lo que tenemos que hacer si no hemos estado todo el verano haciendo que hay ciclos de 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 conferencias y demás y creo que en todas se ha hablado de que hay una un grupo de personas de gente cada vez mayoritariamente se va sumando más es decir cada vez somos más que pensamos en esa en esa actitud que tú has comentado de 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 ir juntos claro se está abriendo mucho las mentes se está abriendo conciencia y que la única solución que tiene el ser humano como tal es hacer el bien unirnos y y esa palabra que aquí quizá no pegue tanto pero que que hace falta que esa es la palabra amor sí sí claro y entre todo hacer algo bonito y sobre todo defendernos de esa otros que son minoritarios pero que hace mucho más ruido que nosotros sí los que han hecho tanto daño exactamente lo mismo oye pero es curioso os habéis dado cuenta de la conducta que están demostrando últimamente los animales las especies animales se están apoyando entre ellos se están apoyando entre ellos o sea especies que 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 son enemigos por instinto se están apoyando entre ellos yo he visto yo he visto documentales de 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 protegiendo un lobo o sea del frío y he visto y he visto una gallina incubando incubando gatitos o sea y he visto como 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 han salvado la gente yo que sé una cosa extraña incluso los delfines los delfines se acercan a la a la barcaza a acompañar y para jugar con los delfines siempre han hecho vale pero son siempre digamos los humanos de la mar esos son comportamientos no son comportamientos conscientes no 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 intentivos exactamente pero hay instinto de apoyo de apoyo entre ellos porque ellos son conscientes también de lo que está ocurriendo por instinto o sea y yo creo que debemos aprender algunas cosillas y está más atento a lo que hacen yo aprendo de mis perros que todos los días me dan una lección el perro con mis perritos todos los días aprendo de ellos bueno pues vamos a terminar la gracia es un problema que no tiene solución hoy en día y que la solución posee solución está en nuestras manos vuelvo a insistir en eso las manos nuestras de personas de pie no de los que están arriba porque como inicié la conferencia es simplemente querer tener poder ganar dinero vivir bien acostado a los demás y que les dé igual el planeta por lo tanto nosotros no nos da igual hay muchos millones de personas en el mundo y lo estamos difundiendo a través de de este programa y yo creo que que hemos despertado conciencia hoy ha sido una noche que hemos despertado también conciencia y que esto se va se va a emitir y que a ver si un día yo soy pesimista que el que os diga soy pesimista yo no creo que la tierra yo soy realista la tierra si se va a salvar nosotros como especie yo soy pesimista hasta altura ya sí porque si nos reunimos y no hacemos nada como tú dices durante 25 años no se ha hecho nada y va a pasar otros 25 con el agua hasta aquí y están diciendo bueno ya vendrá nuestros hijos nuestros nietos pero a ver que hemos aprendido a lo largo de toda esta evolución nada en ese sentido la ciencia avanza somos digamos tenemos más más técnica la salud también no sé qué es decir vamos avanzando en todos los sentidos pero siempre nos estamos olvidando del sitio de la casa donde estamos habitando que se cae y la apuntalamos que sale otra grieta y eso no vale yo no sé ya suena a ciencia ficción imaginar salvar la tierra de nosotros ¿no? porque la tierra se va a salvar sí o sí por lo tanto salir a buscar también hablan de salir a buscar a otro planeta habitarlo como las películas que hay también se está hablando que si Marte y no sé qué vamos a ya que estamos aquí vamos a hablar de lo que tenemos que es un maravilloso la naturaleza se guarda a sí misma sabe cómo tiene que reaccionar y está reaccionando esto es simplemente una relación a nuestra acción si estamos maltratándola pues ya reacciona como reacciona con su poder y su poder es incontestable es el que tiene y pensamos que es vamos a decir así entre comillas que es tonta que todo se lo traga y que todo lo aguanta ya está respondiendo ya está gritándonos y diciendo que está enfadada con nosotros y por muchas reuniones que yo pienso que va a haber o que hay el egoísmo la soberbia que tiene ese humano como tal estoy hablando general pero no le va a permitir que doblegarse ante lo que es evidente por lo tanto ojalá ojalá este acto de hoy que por ahí puede ir la cosa y muchos actos más que ellos hacen y que yo suelo hablar de estos temas mucho también en la radio para intentar despertar esa conciencia y ahí soy ya constato de que hay mucha conciencia mucha conciencia en el mundo sobre esto pero claro somos no tenemos el poder y tenemos esa capacidad si la tenemos pues nuestra acción se hace pero cuando tú vas a hacer algo te cortan diciendo la ley si hasta aquí llegaste tú no vas a hacer lo otro ¿por qué? porque yo soy el que he dictado las leyes y tú no vas a hacer nada bueno pero para eso necesitamos unirnos como tú decías antes unirnos y llegar a buen puerto por decirlo como lo del agua buen puerto pues muchas gracias amigos ha sido una noche también mágica hemos hemos un poquito yo en concreto he ampliado he ampliado los conocimientos que ha dado aquí Pepe hay cosas que conocía y otras no por eso es bueno venir aquí e instruirse con la sabiduría de los demás ¿no? muchas gracias muchas gracias a todos los escuchantes de estos radios de FM Hitch y Radio Cultural Sueño del Alma y hasta la próxima que nos veamos aquí en Zócar en librería de segunda mano un sitio tan entrañable y tan conocido en el mundo muchas gracias amigos buenas noches gracias Chau un